¡Mucho! ¡Mucho! Tú eres un primor del África Señor ¡Ay Dios! ¡Ae! ¡Ochum me va en la vida! ¡Ae! ¡Ochum me goza! ¡Rico guauanco! Viene el Áfricano ¡Rico guauanco! Si yo me muero ¿Quién me va a enterrar? ¡Ae! ¡El África! ¡Tírame tesón! ¡Tírame tesón! ¡Qué inspirará! ¡Ae! ¡El África! Viene el Áfricano ¡Rico guapazón! ¿Y qué pasó? ¡Ae! ¡El África! ¡Oyeme ocho! ¡Baila tu mi rico guauanco! ¡Ae! ¡El África! ¡Si yo me muero ¿Quién me va a llorar? ¡Ae! ¡El África! ¡ nutritivo! ¡Esenhá! ¡Ae! ¡El África! ¡Ae! ¡El África! ¡Ae! ¡El África! ¡ algorithando! ¡Ae! ¡El África! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!